El año deportivo, 30 de junio de 2018, 10 y 30 la alberca del Montecillo se une a los escenarios de actividades de verano y con promociones y paquetes ofrece el curso intensivo de natación que se llevará a cabo del 16 de julio al 10 de agosto. Los alumnos y alumnas podrán aprender desde los principios básicos de la natación, nociones progresivas hasta el dominio de los estilos mariposa, pecho, craul y dorso. Pueden participar niños y niñas de 6 hasta 14 años en horarios de 9 a 10 y 30 horas el grupo 1 y de 10 y 30 a las 12 horas en el grupo 2. Las actividades serán, el curso de natación con duración de 4 semanas, actividades lúdicas para el aprendizaje de la natación, los viernes de cada semana cada alumno recibirá un obsequio sorpresa y cada uno recibirá una gorra de natación, habrá concursos, actividades en inflables, encuentros de waterpolo y muchas sorpresas. Los interesados pueden asistir las semanas que deseen, desde una hasta el curso completo con los siguientes costos. Por una semana 235 pesos el usuario interno y 260 pesos el usuario externo. Por dos semanas 430 pesos para el usuario interno y 480 pesos el usuario externo. El costo por la asistencia durante tres semanas es de 595 pesos para el usuario interno y de 660 pesos para el externo. El curso completo tiene un costo de 720 pesos para el usuario interno y de 800 pesos para el externo. Existe una atractiva promoción si el curso completo se liquida en preventa, para el usuario interno será de 648 pesos y el usuario externo gozará de un 10% de descuento. Además existen paquetes de acuerdo al número de alumnos inscritos, si se registran dos niños el costo será de 1370 pesos para usuarios internos y de 1520 pesos para usuarios externos. En caso de inscribir a tres niños el costo será de 1945 pesos para internos y de 2160 pesos para externos. Finalmente si son cuatro los niños registrados, el costo será de 2450 pesos para usuarios internos y de 2720 pesos para externos. Los requisitos son presentar copia de la credencial del INE del padre o tutor, el CURP del niño o niña y certificado médico original o valoración de salud del centro acuático. Los interesados pueden acudir directamente a la alberca del Montecillo ubicada en la calle López Hermosa esquina con insurgentes, en el barrio del Montecillo con teléfono 475-2013.